La imagen rompiendo una computadora dejaría en evidencia a Steven Patrón. ¿Fue acaso uno de los acusados más visibles de la revuelta que sumió al Congreso en llamas? Imagínate, estamos imputados a pedido de la mafia José Ortiz de un yate, por culpa de Averón. Los fiscales Aldo Cantero y Eugenio Campos procesaron a varias personas. La mayoría optó por salidas procesales y no llegaron a juicio. Esto no ocurrió con Steven Patrón, Nelly Cortesi, Roberto Rojas y Marlene Tatiana Orue. Los acusaron por perturbación de la paz pública, daños a obras de medio de construcción y medios técnicos de trabajo, coacción y amenaza de hecho punible. Pidieron cinco años de cárcel para Patrón y Rojas y seis años para Cortes. Vemos que para la justicia paraguaya es más importante una computadora que es la vida de un joven liberal. Por eso venimos a entregar y por eso pedimos también que nos devuelvan a nuestros compañeros de lucha. A Patrón lo acusaron de romper una computadora y un escáner. A Rojas de tirar piedras a una patrullera y a Cortesi de romper vidrios y pedir combustible para incendiar el Congreso. Mira, yo no voy a rehuir de lo que dice. Yo le di un termazo a una computadora y asumo y estoy dispuesto a reparar ese hecho con creces. Lo dije en más de una ocasión. Ellos usaron eso en mi contra cuando la ley habla claramente de que no pueden usar una declaración en mi contra. El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Héctor Escobar, Wilfrido Peralta y Sandra Farías, les condenó a tres años de cárcel por perturbación de la paz pública. Les absolvió de los demás cargos. Dentro de las disposiciones contenidas en el artículo 234, inciso primero del Código Penal, perturbación de la paz pública. El delito de daño a obras de medio de construcción y medios técnicos no se puede aplicar por la destrucción de una computadora y un escáner, según los jueces. No se demostró que Rojas atacó a una patrullera y lo absolvieron del delito de coacción. Cortesi se libró del delito de incitación a cometer un hecho punible porque no se demostró que la publicación en redes sociales, por la que se le acusa, provenga de ella. La Fiscalía dice que pidió combustible para quemar el Congreso. Tampoco demostraron que haya roto vidrios de blinders del edificio. Los acusados y la Fiscalía apelarán la sentencia. No conforme con el colega Ocampos, nosotros vamos a recurrir al fallo. El tribunal no consideró que se aplican los tipos penales del artículo 159, que fueron un tipo penal que se le había acusado a estas tres personas. O sea, esto es una condena a la manifestación. Más que nada es una condena a manifestarse. Resistir, defender la democracia efectivamente para el Poder Judicial es perturbar la paz pública. Marlene Tatiana Orue no se presentó a una audiencia y la declararon en rebeldía. Pero se comprometió a afrontar juicio oral y se debe fijar la fecha de su juzgamiento. Los que atacaron al Congreso en protesta contra la enmienda que consideraban ilegal fueron procesados y condenados. Los que presuntamente violaron la Constitución en aquella sesión paralela del Senado nunca fueron procesados. El presidente primero dice que se ponen a una denuncia penal. Hagan lo que quieran, cada uno tiene una otra posición.